A los 64 años de profesor de escuelas de técnicas con el título de base técnico electricista está con nosotros para contarnos su historia de vida Héctor Grandoli. ¿Cómo estás Héctor? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos y a la audiencia también, viste. Bueno, acá estamos para dar testimonio del esfuerzo y todo eso. Y del que sí se puede siempre. Más que nada a la gente, porque a los 51 años me quedé sin trabajo en la vida. ¿Qué hacías? De todo, he hecho de todo, pero estaban trabajando en una fábrica. Eras empleado. Era empleado. Y después volví a casa y le digo, bueno, no sé qué hacer. Y me puse enseguida en un agosto a capacitarme de electricista. Está bien, pero espera, vamos de un poquito. En la fábrica, ¿qué hacías? No, eso en peleteado se llamaba para novillos. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, 100.000 kilos hacían en un día, lo podíamos hacer. Entonces había un esfuerzo grande y bueno. ¿De qué constaba el trabajo? El alimento para bovinos, para los firlo y todo eso. 40 kilos las bolsas y bueno. ¿Trabajaste mucho tiempo ahí? No, tres años nada más. Pero la historia es que a los 51 años, mucha gente hoy en día está sin trabajo y se deprime. Y lo menos que hice fue fumar y tomar, ¿viste? Para superar la historia. Y llegué un jueves a casa y le digo a mi señor, no hay mal que por bien no venga. Y me puse a estudiar enseguida en un centro de capacitación en calle Maipú, de electricista. Y ahí empezó todo. Ya era bachiller nacional yo, con estudios en el año 81, ¿no es cierto? Y bueno, para no deprimirme me puse a estudiar. Y ya me gustó y al otro año otra vez estudiar sanitarista, gas y aire acondicionado y refrigeración. Salía a la tarde siempre y salía de ahí y me iba a estudiar. Al otro año, operador de PC. Ah, de todo. Y llegó el 2010 y debía a mí electricidad, pero con un certificado profesional. ¿Cuál es? La escuela técnica. Claro. Entonces en el 2010 le pedí a mi hijo si quería ir a estudiar. Tres años me dieron de equivalencia. Porque ya tenía el viejo ciclo básico llamado mes número uno, ¿no es cierto? Años 73, 70, después la Colima. Bueno, mucha historia. Pero ¿a qué voy? Voy y me presento y me dieron de equivalencia, digamos, tres años tenía que hacer para ser técnico electricista con orientación electrónica industrial, que es la número cinco técnica. En el número cinco queso yo quisiera que todos vayan a estudiar porque tenemos... Aquí está en Calle Corrientes, ¿no? No, ahora está acá a la vuelta, en Toscalini, de la Liceo de Señorita al lado de la esquina. Esa es la número cinco. Hace mucho ya que está ahí. Y bueno, a la noche. Y le digo a mi hijo, que era técnico electricista, vamos a estudiar técnico electricista para afrontar la vida, ¿viste? Y ser matriculado después y todo, pero profesionalizarse. Y bueno, con todo ese empuje seguimos adelante y me acompañó el hijo. Y nos sentábamos juntos. Yo tenía ya 20 años. Y bueno, y lo extraordinario de esto es que terminé los tres años abanderado de la escuela, con promedio nueve. Entonces vos te das cuenta que hay un saber oculto. Por eso el testimonio de vida le cuenta a la gente, no es que vos estás pasado de edad, el saber no ocupa lugar. Y bueno, me fue muy bien, todas las noches insistiendo, de lunes a viernes, ¿viste? Estudiar. Entonces dije yo, bueno, conseguimos ese título. Mi hijo escolta la bandera, ¿eh? Pero ahí ponías un billete. No. No. Ni manzana, ni rosa. No le llevamos nada a la profesora. Me fue muy bien. Matemática todo diera. ¿Me entienden? Entonces vos te das cuenta que todas las preocupaciones, había que superar todo, porque teníamos un hijo, en ese momento chico, y este 17 años tiene ahora. Entonces había que criarlo. Y después los otros dos tienen 28 y 30 años. Claro. Pero, no obstante, dije yo, no, me falten. Y ahí me anoté en el profesorado de escuelas técnicas, que funciona en la misma escuela, viernes y sábado. Y bueno, ahí empecé a encararlo. La primer cuatrimestre, matemática porque es un filtro, digamos, las primeras, todo, ¿viste? Todo eso. Después las pedagogías. ¿Y por qué explico que hay que estudiar un profesorado? Saco un 10 en matemática de 65 que éramos. Ingenieros, todos técnicos, ¿viste? Todo ese nivel para dar clases. Y hubo tres dienomas. Dije yo, no, me da la cabeza, dije yo. Claro. Me enfrenté a esa situación, es duro. Claro. Vio, sacando el tema, el hombre este que se fue a hacer ingeniería agrónoma y falleció a los 64 años. ¿Se recibió y falleció? Hizo el propedéutico de matemática. Ah, ¿y qué se había recibido? No, no, no. Se enfrentó con él y hay que estar preparado. Es muy interesante. Es muy interesante y hay que estudiar. Y yo fui de los 65 en el examen, todo entregando, y fue el número 15, 12 que entregué. Claro, y vos venías arriba todo el tiempo. Tranquilo. Entonces, ¿viste? Vos te das cuenta y me llama la profesora ahí adelante todo y me dice, este es el ejemplo para ustedes, dice. Y ahí estaba colgado en mi pelo, ¿viste? Los ingenieros te querían matar. Claro, estaban los muchachos que sabían más matemáticas. Pero tres dijeron, eso me llamó la atención, ¿viste? Puros dos y tres. Dígame, fue muy bien. Entonces, hay cosas, los famosos tips que le llaman, algo que te llama, para seguir adelante en el camino. Y bueno, lucha y hasta estudiar mucha pedagogía, porque nosotros técnicos y electricistas somos muy técnicos, muy prácticos, muy abstractos se llama. Entonces, esta, digamos, profesorada es todo teórico, todo ciencia de la educación. Y a estudiar, y a estudiar, y a agarrar los libros, y los autores, y qué dice el autor. Digo, yo digo, no, ustedes no digan nada. El autor tiene que decir, te dicen, ¿viste? Entonces, vos querés participar. Vos querías hacer conexiones eléctricas, querías armar. No, no te dejas. Y acá tenés que sentarte a estudiar. Entonces, era, entonces un desafío grande. Más que nada, y concreté eso el año, este, que cumplí 64 años. Entonces, esa es la sabiduría. Pero soy un pibio para ti. No sé, te agradezco un montón. Pero, ¿yo tengo más arrugas que vos? No sé. Te rejuvenes. Tenés menos arrugas, tenés pelo. O sea, yo ya estoy listo para jubilarme. Es una, digamos, una filosofía de vida, no sé. Pero yo desde que me acuerdo, de los cuatro años, cinco, miel. Todos los días. ¿Verdad? Dos cucharadas de miel con el mate. Era asmático también. ¿Estamos? Muchas frutas, todos los días, desde los cinco años. Todos los días frutas. Necesito la fruta. Y no lo frito, no esto, no lo... Claro, tenés una buena calidad de vida entre todos. No sé, pero en el fruto. En cuanto a la alimentación. Claro, pero naturalmente. Nadie me dijo, mirá, tenés que adelgazar. Estoy gordo, pero no es para eso. Y la ventaja que tengo para estudiar todo eso, nunca me cansé. Nunca me dolieron los huesos, nunca la cadera y todo. Y ocho horas son. Porque eran las dos de la tarde hasta las diez de la noche, viernes. Y el sábado a las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Ah, es largo. Ocho horas. Y mucha gente de afuera... ¿Tu mujer te creía? Sí, no me dejaba estudiar. Pero un viernes a la noche. Voy a salir un viernes a la noche y al sábado había que estar a las ocho. Claro. Y yo el cien por cien nunca tuve faltas. Claro. ¿Me entienden? Entonces las ganas de luchar, las ganas de seguir, no de imposición, sino yo quería terminar. Y bueno, le puedo mandar un saludo a la gente de Bobri, La Paz, Santelena, que fueron mis compañeros de curso, porque se dividió en dos, digamos. Y esa gente, el sacrificio también de venir a estudiar. Y yo decía, vivo en Paraná. Vengo, vivo para venir a las Américas, a esas zonas. Entonces el moto, todos los días. Vas, viernes y sábado. Y dije, ellos vienen y no voy a poder seguir yo. Claro. Entonces ese... Qué bueno. Viste, y la gente hoy en día está encerrada, viste, no sabe cómo escapar al problema, el desafío. Y yo creo que esto, las dificultades, no te tienen que superar a vos. Vos las tenés que superar. Ese fue lo mismo. Qué bueno. Y muchas cosas... Con esta filosofía de vida, venís, venís, porque es natural en vos, lógico, como lo que dijiste, acerca de la alimentación. Pero obviamente que venís con una crianza, ¿qué tiene que ver con valores que inculcaron tus papás o las personas que te criaron? Así es. Entonces el ámbito, digamos, nosotros somos pobres. Yo siempre le digo, y mi hijo, el 17, no papi, no somos pobres. Nosotros tenemos para comer, dice, viste. Y bueno, no tengo lujo, no tengo auto. No, no, ¿me entendés? Y no estoy apurado en la vida. Que otra cosa, desde que nací, y lo llevo, no es que estaba apurado, apurado. Como le digo a mi mujer que voy a vivir hasta los 90 años, que me espere 30 años más para disfrutar. Viste, entonces me entienden. No estamos apurados, no estamos atrás de cosas que te hacen mal. Entonces vivís tranquilo. ¿Y podés trabajar de todo esto que aprendiste? Sí, eso todavía. Y me salió la credencial ahora que eso para mí, como docente, eso es el culmin, ¿no es cierto? El fin de una, digamos, un esfuerzo de llegar, que eso necesita llegar con... Y yo no lo podía creer, me salió, no tengo muchos puntos, pero 13 con 5. Está bien, eso te va calificando para poder dar clases. Claro, para concursar, ¿viste? Y bueno, yo ya tengo trabajo igual, yo trabajo. Y bueno, pero aparte hago aire a condición de refrigeración también cuando me preparé. Y venimos con mi hijo desde el 2007, por decirte. ¿A cierto? Y lo que quiero agregar, que estaban los muchachos de los hueles, no me duele nada. Subo la escalera abajo, subo el aire solo, ¿no es cierto? Y yo no me duele nada, el tobillo, rodillo, nada, es la mente. Las metas que vos te trazás en la vida, por eso digo, gente, escucho mucho, 50, 55, no sé, se quedaron sin trabajo, no pierdan la expectativa, la esperanza. Tracen las metas, se llama. ¿Y qué hacen las metas? Tienen dirección y motivación. Y ahí no te deja desviarte el camino. Eso es un coaching. Sí, 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 lo que te estoy diciendo, te lo digo en serio. Sos un tipo, sos una persona motivacional, o sea, estás inspirando a un montón de personas. Y esto es el trabajo que hacen los coaches, es decir, bueno, esto es un ejemplo, es un modelo a seguir, por lo menos en esto, ¿no? En que a no perder las esperanzas, a seguir siempre para adelante, a no quedarse en casa y a enfrentar el problema. Y no te lo he visto vivir hasta los 90 años, porque la gente dice, nunca voy a vivir. Es lo mejor disfrutar la vida. Para eso estamos en la tierra. Y creo que desde que nací me gustó vivir. ¿Me entienden? ¿Y a qué cosas te aferrás por ese amor a la vida? Digo, sos creyente, ¿qué cosas te inspiran? Aparte, sí, yo más que nada, bueno, en el año 85, 96, perdí a mi madre a los 55 años. Joven. De leucemia. Y viví todo eso, eso me fortaleció mucho más. Sin saber, lo cierto, lo que me va a pasar ahora. He superado todas esas cosas y bueno, mi padre en el año 2000 también falleció 78 años mal, viste, y era sano, pero en nuestra casa nunca un cigarrillo, nunca un vino. Entonces, viste, tenés esa naturaleza. Y eso de la madre, bueno, sin querer, esa pobrecita quería seguir viviendo y no estuvo más. Cuando se dedicó a vivir, a salir, entonces vos decís, no es que me cuido, pero te queda esa filosofía de en qué me aferrás, viste, y la veo a ella y nunca me he olvidado de ella, todos los días. El concepto de que te podés morir mañana a salir a disfrutar de la vida, a pasarla bien. No, no, no pienso la muerte, si me toca, me toca, viste, por decirte, no es que estoy, ay, me bajan a la calle, ando en moto mucho. Del 2010 que compré otra moto y ando todos los días en moto. ¿Preferís la moto al auto o el auto no te lo compras porque no querés, porque no podés? No, 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 me gusta la moto, una porque no quiero dormir tranquilo y otra que no se puede, cuando no se puede, no se puede, vivimos tranquilos. Y la tarjeta de guerra está limpita. Eso te iba a preguntar, ¿qué significa vivir tranquilo? ¿No tener deudas? ¿No tenés deudas? Pagar todos los impuestos, todo, viste, y bueno, viví al día en el sentido que alcanza la plata. Claro, y no hay deuda, y te acostás en la tranquilidad que no le debés a nadie. Claro, me dice mi médico, porque yo me acuesto con las gallinas y me levanto con el gallo. Claro, a las 9, 10 ya estoy pasado, y después a las 5, a las 7 despierto, pero naturalmente. Mirá, hay mensajes que siguen llegando, saludos al que fuera verdulero en mi infancia y adolescencia. Soy de la familia Ramírez, se recuerda siempre a Héctor. Sí, esa, no contéles yo porque es largo, pero mi papá era Quintero, de la Santa Lucía, la iglesia. Ahí atrás, 6 hectáreas, ahí nací yo, ahí tengo el ombligo enterrado. Entonces vos viviste todo eso, frutas, verduras, todo, ¿me entienden? Carneada, todo eso, vos venís con mi padre, ¿viste? Y después cuando volvíamos del primer grado, que ahora es computador y berrinche y todo, sacábamos agua, clavel se llamaba el caballo. Clavel, había que montarlo, veníamos de la escuela Santa Fe en ese momento, era otro nombre, pero después se cambió al primer grado. Y cuando llegamos a casa, sacaron agua para llenar una fuente de, ¿cómo es? Del aljibe, ¿viste? La pileta y ahí lavaba la zanera y a las 6 de la mañana se iba a mi padre a venderla. Acá, a donde él ha terminado la hora. Se estudiaba y se trabajaba. Y nos mandaban a la escuela. Había que trabajar. Y a la vuelta había que ayudar en casa. Entonces vos tenés la cultura del trabajo, tenés todas esas cosas. Y bueno, me gustó divertir, me hice de todo en la vida, menos plata. ¿Entiendes? Y esa filosofía ayuda a vivir. Pero lo sentís como una carencia, ¿te gustaría tener más dinero del que tenés? ¿Sentís que así está bien? Estoy bien, qué sé yo, ojalá tuviera más plata, pero no estoy, no me desespero. ¿Qué harías si tuvieses más plata? Y me voy de viaje en barco enseguida. En barco. Sí, ahí los 30 días arriba del barco y voy comprando de camino. Me llevo todo y me voy a Europa 30 días. ¿Con tu mujer, solo, con los chicos? Sí, la familia, invito a toda la familia. ¿Vos como comandante? No sé, pero viste 38 millones que sacó el hombre este. ¿Viste? Es tentativo, pero yo disfrutaría la vida, sí. Claro. Me falta conocer un montón, viste. No nos vamos de vacaciones, ningún año, nada, nada. Pero, ¿qué pasa? Cinco minutos vos tenés para despejarte. Yo miro mi parra de uva, ya estoy, y agrego esto. Todos los domingos, hace 35 años que lo hice, lo he listo de barro en casa. Ay, qué arreglo. Me dice, para mi madre, después se murió. Ajá. Todos los domingos, y somos tres nomás. Porque los chicos grandes están, cocino algo y siempre las papas, cebolla, calabacita y todo. Al horno. Al horno. Al horno de barro. Y un par casero ahí en el horno. No, eso no, porque no comemos. Ay, no comemos. O sea, no comen harina, no toman alcohol, no fuman. Es primera piel que tiene. Claro. 64 años. Bueno, eso estamos, gracias a Dios. No sé por qué yo le digo que me agarro un médico y me estudie, porque el limón te lo como entero. Claro. Corto y como el limón con cáscara, con los chicos, con todo. La fruta, todo el día, con cáscara y todo. La uva, manda adentro, con los chicos, todo. Qué válvula. Y el durazno con piel, cirugía, todo, ¿me entienden? La banana no, le saco la cara. Claro, por las dudas. Hola, saludos al programa y mis felicitaciones al señor Héctor Grandoli. Un ejemplo a seguir. Estos son mensajes de la gente, ¿eh? Le agradezco a todos, pero yo me ha quedado un testimonio. Algún día voy a escribir un libro. Claro, nosotros te lo firmamos. Ya lo tengo con título y todo, ¿viste? Hola chicos, estoy engripada y me ha hecho reír mucho. Los adoro, son lo más. Gracias. ¿Y qué título va a llevar tu libro? ¿Lo puedo decir o me lo van a copiar? Registrarlo primero. Pero lo dejo en ustedes, en las manos ustedes, no lo digan, ¿sabes? Bueno, la del cielo, decilo, decilo. Un argentino en Argentina. Un argentino en Argentina. Ahí está, muy bien. Bueno, atención, ¿eh? Un campo, muy buen ejemplo. Felicitaciones para el señor Grandoli y por hacer un programa divertido y entretenido. Gracias a ustedes también. Más que nada, claro. ¿Es el libro que vas a contar, la historia de tu vida? Sí, más que nada para la gente. Yo miro mucho a la persona. Soy muy sociable. ¿Viste? En todos lados me saludan, gracias a Dios. Y bueno, por mi padre, nosotros se nos llovía el techo de chapas, pero yo a los 15 años tuve esa posibilidad de trabajar en la concesionaria Chevrolet de Paraná. A los 15 años, famoso San Martín, Flamingo, ¿viste? Pantaloncito negro, ¿viste? Esa onda. Claro, con 15 años. Entonces vos estabas incluido. No me excluía yo, porque yo llegaba a mi casa y se llovía todo. Claro. Hace pasteur. Viste que antes era pueblo. Y después era el centro. Sí, tal cual. Estás hablando en el año 70. Entonces todo eso no me marginó a mí. No me excluí. Que hoy en día se excluye la gente. Se pone mal, ¿viste? No con aquello. Nunca te sentiste menos, en realidad. Por supuesto. Pero tiene que ver con esto, con lo que decir. Con la actitud y con los valores con los que fuiste criado, además. Supongo que sí. Que la pobreza no es una condición para pertenecer a un lugar o no. A eso voy. No necesitas plata para estudiar. Es todo público. Es todo un agradecimiento total que te den la oportunidad. Y la gente no quiere estudiar. Y digo, esta escuela para los chicos de 16, hagan la técnica. Porque en este ejemplo, tiene dos propósitos. El título, no tenés que hacer técnico electrónico, más técnico electrónico. Porque es con orientación electrónica. Y nadie lo sabe. No se vende esa escuela. ¿Me entienden? Y van todos a hacer computación por un lado, tres años. Por el otro, electrónica. Por el otro, viste, maestro. Por el otro, electrónica. En esa escuela es dos por uno. Está todo junto. Ahí estuve yo. Y aprendí de todo. No soy gran experto, pero sí. Sí, pero hay en vos una actitud y una predisposición a saber y aprender lo que sea. Porque también estudiaste que te hace el ajo cuando lo comes, que te hace el limón. En definitiva, se nota que hay una actitud. O sea, no es que lo leo y busco los... Lo vivo en carne propia. Eso voy, viste, para la gente que no sabe qué hacer los caminos. Y salí a caminar, pero no soy deportista, nada. No voy a gimnasio, nada, no necesito. Porque ya caminando y todo, y bueno, tenemos esos recursos, digamos, para seguir viviendo. Y un chequeo de vez en cuando, que no me sale nada. Qué bárbaro. Eso es espectacular. Héctor era flaminguero, dice. Mirá, ahí la gente está corroborando que va a ser flamingo. Sí, mucha historia. Hermosa historia, pero sanas todas. ¿Y siempre con la misma novia? Porque si hace 45 que estás... 14 años tenía ella. Y yo 18, 4 años más. Y ahí, en aquella época, no quiero tratarte de viejo, pero en aquella época, ¿tenías que pedir la mano? ¿Tuviste que pedir la mano a sus papás? No, no, ya estaba más abierto, digamos, la vida. Sí, no era tanto, pero... ¿Y ella pertenecía al barrio o era de otro lugar? Vivía cerca, sí. Ella compartió mucho momento, digamos, y en casa la recibieron bien, ¿viste? Y bueno, viste que iban, mientras me esperaba que yo volviera a trabajar o algo, venía a la escuela y se ponía a tejer con mi madre, por ejemplo. Nada, habrá hecho pulobre, campera. ¿Cómo se llama? Griselda. Griselda, vamos a mandarle un saludo a Griselda. No querías que hablemos de vos, pero es imbécil. Es indipensable porque hay una compañera de toda la vida, pero no quiere acompañarme ese. ¿A dónde no quiere acompañarte? A bailar, no quiere, a caminar, no quiere, ¿viste? Es más vaga. No, se queda en la casa, es casera. Está bien. Viste, le gusta eso. Y ahí hay que compatibilizar. De eso se trata la pareja también, ¿no? No, es convivir adentro y todo, no pelea. Sí, capaz que discutimos dos minutos y no discutimos más. Y ahí se reconcilia. No, no solo... Y el ajo empieza a ser efecto. No sé. Se va todo el mundo. Pero yo le di una premisa, digamos, por lo menos que voy a hacer es pelearme con mis hijos y con mi mujer. Qué bueno. Podés tener diferencias, podés hacer todo, pero hoy en día, viste que es un problema la casa. Obvio. Así que diferencia económica. Y no nos alcanza a veces que tenemos que andar contando. Claro. Y bueno, y por ahí le pido para salir a la noche y no me da plata. Ella, la billetera la maneja, ella. Y no me da para salir. Me da la llave, pero no me da la plata. Claro, ¿no? Está muy bien. Escuchá, Héctor, en tu casa, me imagino como electricista, funciona absolutamente todo. Sí. No hay ningún enchufe que no funcione. No, sí, sí, más vale. Muchas veces viste que en casa de Río Cuchillo de Palo. En el profesorado fue, porque las prácticas son dóticas, seguridad eléctrica. Tengo todos los maestros, un desconocimiento total en todas las casas, las escuelas. ¿Escucharon? Las escuelas de seguridad. Y nadie conoce por qué voy a esto. El chico 16, 17, seguridad eléctrica. Lo tienen en cuarto año ya como contenidos, viste. Y bueno, los profesores, no es que lo estoy, viste. Bueno, pero he descubierto por qué presenté mi tesis y viene a ser en la práctica 5, seguridad eléctrica. Claro. Y ver, ¿y por qué dije? Porque hoy vas preso. Es penalmente castigado el que estuvo en tu casa y se murió la persona. Claro. Sin ser matriculado. Claro, sí, sí. El electricista, es como el gasista. Es como el gasista, claro. Entonces hice hincapié en eso, en seguridad eléctrica. Y he estudiado y tengo todo y hay gente que desconoce todos esos manuales, la guía. Qué barba. Entonces todo el estudio. Y bueno, ahí traje revistas yo hace 15 años, 20, que vengo leyendo y leo, 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 leo. Y bueno, eso es lo que me ayudó mucho y pude enseñarlo. Y un detalle para terminar, para que vean, en lo mínimo detalle, penalmente estoy hablando porque no lo estoy asustando, pero ojo con meter la mano, porque vas preso, 6 años son, eh. Para arriba. Es penalmente castigado. Todo hace un informe, no, puse la jabalina. Y eso penalmente está castigado porque la jabalina... ¿Te lo suces a más? No, la compras en las casas de espeja, en cualquier lado, una jabalina para hacer deporte. Se llama electrodo dispersor. ¿Escucharon? Esos son los tips que enseñé. Muy bien. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas. ¿Vas a ser abuelo, Héctor? Sí. Mi hijo, ahí traje una foto, todo eso. 28 años tiene el que estudió conmigo. Después Franco, trabaja en la peruana, si quieren ir a verlo al cajero, igual a mí. Pero me critican porque no sacaron los ojos míos, viste. Pero la madre con los ojos cerrados, siempre. ¿Seguís teniendo en Foros Sierra Gris? Sí, señor. Sabemos todo de vos. Vamos sabiendo todo de vos. Ese auto, el Foros Sierra Gris, por eso no lo cambio, lo uso para trabajar. Sin ser mecánico, lo desarmé entero el motor. Me ayudó mi hijo. Sí, 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 un estudioso. No, pero no sabía, lo desarmé entero y arrancó enseguida. Esto, ha sido un placer tener en el programa. Los invito a ir a comer a casa cuando quieran. Bueno, bueno, las invitaciones no las veo, los sigo mucho. Muchas gracias. Y estoy con Canal 11 y bueno, por eso, si tenían, servían mi testimonio de vida, con mucho gusto. Ha sido un placer. Ha sido una inyección de vida y de energía para muchos. Y mi amigo Raúl Galante, a usted la veía. Uy, arrancan los trapitos. Aguárdenos un momento entonces. Héctor, un placer. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, no se detengan en la vida. Sigan viviendo. Es lo mejor que te puede pasar. No, gracias a ustedes.